El gobierno de Sánchez anuncia el cese de un alto cargo la Armada en Ferrol por una efeméride franquista. El gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Defensa, ha anunciado este domingo el cese del jefe de estudios de la Escuela Naval de la Graña, en Ferrol, por publicar una efeméride no permitida. Fue el pasado viernes, 1 de enero, cuando en el orden del día de la Escuela Naval situada en Ferrol apareció una efeméride franquista. El propio Ministerio de Defensa de Margarita Robles ha informado que el mando de la Armada ha sido el responsable de la reacción y publicación de la orden diaria, y por tanto será destituido de dicho cargo. En la efemérida, el alto cargo de la Armada recuerda que a principios de enero de 1937, el heroico teniente de navío Don José Lara, y Gorda hundió al submarino de la escuadra roja apóstrofe C5 apóstrofe al fracasar su atrevido plan para apoderarse del buque, y pasar con él a la flota nacional. Hubo otros casos en los que los oficiales aparentaron servir a los rojos, con gran riesgo de sus vidas, evitando con habilidad y engaño efectuar ataques a los buques nacionales, añade el texto. Esto ha provocado que la Armada haya optado por cesar al jefe de estudios de la Escuela Naval de la Graña. Además, el BNG ha registrado iniciativa en el Congreso de los Diputados para que se investigue un hecho gravísimo ya que se utiliza lenguaje y terminología propia de la época idolfanquista.